Se viene el desfile de moda UNAE Diseña 2020. Será de modo especial, teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19. Hoy están con nosotros Milena, Lili y María Paz, que son estudiantes del segundo y tercer año de la carrera Diseño de Modas. Ellos van a contar un poco la experiencia de cómo prepararon. Si bien el desfile de cada año se desarrolla de una manera en varias etapas, comienzan el año, eligen un tema. Y bueno, este año al iniciar las clases tenían otro tema, pero con el transcurrir del tiempo y el desarrollo y que no teníamos encuentros presenciales, se hizo un cambio y bueno, lo adaptaron a los tiempos de pandemia. Este año nuestra exposición va a ser de una manera un poco diferente, adaptándonos al tiempo de pandemia y también para prevenirnos entre todos y cuidarnos. Entonces, este año vamos a estar realizando una exposición en la cual nosotros, las estudiantes, con acompañamiento de nuestros profesores, estuvimos realizando los maniquíes, que como pueden ver exhibidos, por ejemplo, fue totalmente a escala todo, pero siempre trabajando con las medidas corporales normales, digamos. También desde agosto se llevó todo este proceso, como siempre lo hacemos, pero adaptado a esta nueva normalidad, digamos. Me estuve inspirando en lo que serían los sentimientos, algo más personal que cada uno estuvo viviendo. Desde mi experiencia hubieron cosas buenas que marcaron estas épocas como cosas malas, cosas que no hicieron aprender. Entonces, eso quise transmitir con mi diseño lo bueno y lo malo, tanto en situaciones como en sentimientos. Este es mi diseño, como podemos observar, está inspirado en la gripe española y generé una trama en donde representa, por ejemplo, el desgarre que sería emocional y todo el sentimiento también que se vivió durante la pandemia de la gripe española. Y el color gris, por ejemplo, representa la parte en donde en esa época hubo una guerra antes que la pandemia y quise representar eso. Yo creo un diseño llamado metamorfosis, que es un cambio de todos los cambios y transformaciones que sufrimos durante la pandemia. La creatividad, el diseño de los alumnos va a ser observado a través del canal de YouTube de la UNAE y se podrá observar para todo el mundo.